hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y os de yagis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos valiente confesión de os de gurel soporte cañaman por mi bebé estamos ante una confesión que ha sacudido la agenda de la revista últimamente la exitosa actriz os de gurel hizo una declaración sobre su colaboración y amistad con cañaman que dura desde hace años esta declaración abrió los ojos de los fanáticos y seguidores de la revista al revelar mucho más que un simple televisor las palabras de gurel soporte cañaman por mi bebé tienen un significado profundo y suscitan muchas especulaciones de la amistad laboral a los vínculos familiares os de gurel y cañaman se han convertido en una de las parejas más comentadas del mundo televisivo el dúo que tuvo un gran avance especialmente con la serie de televisión dolunay fue muy apreciado por el público por su armonía en el set pero nadie podría haber predicho lo que estaba sucediendo detrás de escena esta confesión hecha por gurel nos permitió obtener más información sobre los hechos ocurridos fuera del set en una entrevista reciente os de gurel se mostró sincera al describir su relación comercial con caña man al hablar sobre el carácter y la disciplina de trabajo de llamar afirmó que a veces se superan los límites de la paciencia sin embargo lo más llamativo fueron las palabras de gurel soporte caña man por mi bebé entonces qué significa esto momentos difíciles que pasamos juntos con esta afirmación gurel dio pistas sobre las dificultades y relaciones fuera del set al afirmar que caña man era una colega difícil a veces y que no era fácil llevarse bien especialmente en los días ocupados y estresantes la actriz dijo que no renunció a su profesionalismo a pesar de su relación distante con yamán cada vez que entré al set tenía que mantener mi energía alta porque el público lo siente pero algunos días fueron realmente difíciles mientras atravesaba un período particularmente desafiante con respecto a mi bebé quería concentrarme en mi carrera y tener un embarazo saludable tuve que tolerar parte del comportamiento de cam porque tenía que hacer mi trabajo de la mejor manera posible dijo gurel subrayando lo importante que es la profesionalidad en este proceso sentimientos sobre caña man os de gurel también añadió que tenía sentimientos encontrados sobre la amistad de caña man en el set también le dio crédito a llamar por ser una persona exitosa profesionalmente a pesar de su carácter a veces desafiante sin embargo sus desacuerdos personales provocaron en ocasiones momentos de tensión can es una persona muy talentosa nunca podré decir nada al respecto pero trabajar con él no siempre fue fácil especialmente cuando estaba pasando por un gran cambio en mi propia vida es decir mientras me preparaba para ser madre aborde algunas cosas con más sensibilidad aunque yo tenía mis propios problemas en ese momento tuve que tolerar el comportamiento estresante de can dijo gurel añadiendo que él también tenía problemas emocionales las decisiones que tomó por su bebé la parte más llamativa de la entrevista fue gurel hablando de sus momentos difíciles durante el embarazo dijo que durante este período luchó por concentrarse en su carrera y dar a luz a su bebé de manera saludable os de gurel afirmó que continuó su relación comercial con caña man por el bien de su bebé y que no comprometió su profesionalismo incluso cuando era difícil llevarse bien con él quería lo mejor para mi bebé tuve que trabajar tanto por su salud como por su futuro aunque no todo iba bien en el set con can tuve que defender fuerte a mi bebé durante este proceso dijo la actriz agregando que soportó muchas dificultades con la responsabilidad de la maternidad desafíos de relación y profesionalismo estas declaraciones de gurel demuestran que las dificultades que se viven en los sets no son sólo delante de la cámara sino también una gran lucha detrás de la cámara es sabido que los actores especialmente los de la industria cinematográfica y de series de televisión hacen grandes esfuerzos por mantener en equilibrio su vida personal y profesional gurel también habló con franqueza sobre este tema y explicó las dificultades que vivió y cómo sobrevivió en este proceso caña man aún no ha respondido a estas declaraciones sin embargo los ecos de estas declaraciones continúan en el mundo de las revistas esta compleja relación entre ambos es seguida de cerca por los fans y los medios de comunicación es una cuestión de curiosidad como responderá y amana estas declaraciones planes futuros y nuevos proyectos si bien os de gurel actualmente disfruta de la maternidad también continúa centrándose en su carrera al afirmar que el tiempo que pasa con su bebé es muy especial para ella la actriz continúa con sus preparativos para nuevos proyectos gurel dijo es difícil pero no imposible gestionar la maternidad y la carrera juntas amo mi trabajo y quiero cuidar lo mejor de mi bebé participar en muchos proyectos en el futuro planeo trabajar tanto en actuación como en producción dijo dando una buena noticia a sus fans tras dejar atrás las dificultades de su relación con caña man burrell ahora se centra en el futuro el actor dijo lo que hemos vivido en el pasado nos hace más fuertes y agregó que aprendió muchas lecciones durante este proceso y ahora mira todo desde una perspectiva diferente conclusión esta valiente confesión que hizo os de gurel sobre su relación comercial con caña man provocó gran repercusión en el mundo periodístico las palabras soporte por mi bebé revelaron como la maternidad y el profesionalismo van de la mano si bien estas declaraciones nos ayudaron a comprender las dificultades vividas en los sets y las realidades detrás de escena también revelaron una vez más la firme postura de burrell queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós